Ok gente, os voy a mostrar The Last of Us 2 y The Last of Us 2 Remastered y me vais a decir cuál es el juego original y cuál es el remaster, ¿vale? ¡Ah! Los dos son el remaster. Los videojuegos son un medio muy volátil porque las obras se pueden volver literalmente obsoletas. Si te gusta una película antigua probablemente la puedas ver de alguna forma legal en algún sitio, pero si te gusta un videojuego antiguo igual tienes que pagar 160 lereles por una copia de segunda mano y encima tener el hardware original. ¿Sabíais que la generación de la Xbox 360 y la Play 3 ya se considera retro? Es una de esas frases que la oigo y noto cómo el calcio de mis huesos rápidamente se convierte en polvo. Según van avanzando las consolas y los PCs van saliendo remakes y remasters de juegos antiguos. Final Fantasy 7, Resident Evil 2, Tony Hawk's, Shadow of the Colossus… son todos remakes fantásticos de obras clásicas. Sin embargo, creo que no estamos reeditando los juegos que deberíamos. Ahí fuera hay juegazos que por A o por B ya no se pueden experimentar de la mejor forma. Muchos juegos de Pokémon tenían Pokémon que solo podías conseguir en eventos. Eso está bien para que salgas de casa, pero ya tienes una edad, no hace falta. Ahora, si quieres completar la Pokédex, mala suerte. Muchos de los remakes actuales lidian con ese problema y me parece un buen detalle. Pero también hay juegos que es que sencillamente se caen a cachos, incluyendo la seguridad. En Team Fortress 2 prácticamente te pueden quitar la cuenta bancaria. Igual es una exageración, pero sí que pueden ver tu dirección IP. Por suerte tenemos a nuestro patrocinador de hoy, Surfshark. Surfshark es una VPN, una red privada virtual, y lo que hace una VPN es actuar de intermediaria. Así que tu IP le llega a la VPN, pero esta es la que actúa por ti, así que los juegos a los que juegues y las páginas que visites ven la IP del servidor de Surfshark, no la tuya. Ahora ya puedes volver a disfrutar de tus juegos favoritos desprotegidos sin ninguna preocupación. Puedo introducir un poquito de lag y no es una píldora mágica para la ciberseguridad en internet ni reemplaza un uso cauto de este, pero es una valiosa herramienta más. Otro recurso, por ejemplo, es cambiar tu ubicación para acceder a servicios que ya no se puedan en tu país. Por ejemplo, el catálogo de Netflix varía dependiendo de la región y hay cosas que aquí ya no están, a menos que uses una VPN. Hace poco quitaron los pingüinos de Madagascar de Netflix España, ¿os lo podéis creer? Yo tampoco, pero con Surfshark se puede volver a ver. Incluso se puede cambiar la localización para acceder a juegos que ya se hayan estrenado en otros lugares antes que el resto. Así que ya sabéis, por Black Friday, con mi código joseju, en el link de la descripción tenéis hasta 6 meses gratis. ¿A qué esperáis? Link en la descripción y los comentarios. Para los juegos que básicamente no tienen forma de jugar al multi, creo que vale con relanzarlos. Y por relanzarlos quiero decir exactamente eso, sacarlos otra vez. Half-Life, por ejemplo, recibió una actualización por su 25º cumpleaños y los servidores del multiplayer estaban llenos de gente nueva. ¿Puede ser que ayudara el hecho de que lo pusieran gratis? Puede. Pero por un momento fue una ventana a una forma absolutamente desquiciada de jugar que ya creía extinta. Ninguna cantidad de texturas nueva me puede devolver a la experiencia de tener una deathmatch con un tío poniendo clásicos de los 2000. Half-Life tuvo su remake, de hecho, Black Mesa, y es excelente, pero no rescata nada que no tuviéramos prácticamente perdido. Poner Half-Life 1 gratis sí que lo hizo. Para mí esa es la mejor forma de hacer remakes o remasters, revivir un juego o un aspecto de un juego que no se pudiese experimentar de otra forma. A veces volver a lanzarlo sirve como excusa para que, por una vez en una década, haya mucha gente jugándolo de nuevo y los servidores estén activos. Pero a veces, sencillamente, los servidores es que no están. Uno de los modos multijugador retro más únicos que he probado es Metal Gear Online, el multiplayer que venía con Metal Gear Solid 4. ¿Estaba perfectamente equilibrado? No. ¿Iba todo el mundo con un AK-47 y se convirtió rápidamente en algo distinto? Puede. Pero era un modo muy original y a día de hoy no he visto nada que termine de parecerse, aunque haya un proyecto por fans para que puedas jugar. Era una mezcla de juego de acción y juego de engaño-estrategia. En ese sentido, se parecía bastante al Counter-Strike. Era un juego súper exigente en el que un único disparo a la cabeza acababa contigo y podía llegar a ser tensísimo. ¿Os acordáis de cómo Metal Gear Solid 2 envejeció mal porque ahora casi todo lo que dicen es real? ¿Os acordáis de cómo Metal Gear Solid 4 predijo 15 años de drones? Con el multiplayer de este juego, Kojima predijo 15 años de juegos online. Porque Metal Gear Online traía su propio pase de batalla. No, su propio Battle Royale. Y este juego salió en 2008. Algunos remasters literalmente me dan igual, pero yo los disfruto igualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace poco sacaron una remasterización de Red Faction Guerrilla. Y si tenías el original, te daban el remaster gratis. ¿Noto la diferencia entre esto y el original? No mucho. Pero se agradece que si van a sacar otra versión, pues al menos te den la nueva. Ahora, sin ánimo de ofender, sin ánimo de lucro, un remaster no debería dar igual. Podría ser peor, eso sí. Hay remakes que van en contra de lo que quería el título original. Silent Hill 2 es un juego con una narrativa sorprendentemente sutil. Al principio su protagonista parece... normal para un juego de terror. Poco a poco te vas dando cuenta, sin embargo, de que James es de todo menos normal. Parece tener cero instinto de preservación. Está continuamente descendiendo por pozo sin fondo. No deja de meter el brazo en sitios misteriosos. Va más perdido que Adán en el Día de la Madre. Cuanto más avanzas, más te das cuenta de que los comportamientos de James no terminan de tener sentido y la trama poco a poco te permite verlo. En ningún momento el juego te dice, hey, este tío es raro y no hay una explicación racional a lo que está haciendo, sino que sencillamente supone que tienes que reparar tú en que el afecto de James es superficial y que emocionalmente hay algo que parece estar bloqueado en él. Nuestro protagonista está sufriendo constantemente. Y la forma en la que no externaliza para nada ese sufrimiento es precisamente clave para entenderle como personaje. Esta es una de las razones por las que la primera escena es clásica. La moderación a la hora de mostrarle a él y sobre todo de no mostrar todo lo que hay en nuestro protagonista. Bien, el remake se anuncia con este melodrama. Soy el primero que viene con una mente abierta. Si con el remake de Silent Hill 2 quieren hacer algo nuevo, perfecto, pero no tiene pinta de que quisieran hacer algo distinto, sino sencillamente un remake más bonito. Y ahí queda una parte importante del problema. Los mejores remakes se hacen con una intención clara detrás. No solo se tiene la oportunidad de darle una capa nueva de chapa y pintura a un clásico, sino que también se pueden arreglar problemas que tuviera el original para crear la versión definitiva. ¿Qué problemas tenía Silent Hill 2? Bastantes pocos, la verdad. Algunos puzles operaban con lógica del país de la piruleta en el mundo de la gominola, pero incluso eso es debatible como problema, porque el mundo de Silent Hill desafía el sentido común. La mayor traba que hay para disfrutar de Silent Hill 2 hoy día es que no está disponible. Incluso estéticamente es uno de los juegos de PlayStation 2 que mejor ha envejecido. Lo más difícil para jugar a día de hoy es encontrar una versión buena. Konami sacó un remaster para la Play 3, pero siendo tan extremadamente competentes como son, perdieron el código fuente de los juegos originales, así que el remake de Silent Hill 2 es famosamente terrible, nivel de que algunos carteles están en Comic Sans. En mi opinión, ¿qué deberían haber hecho con Silent Hill 2? Pues sacarlo para PC, y ya está. Una cantidad enorme de remakes y remasters se podrían ahorrar así. Muchas veces con la nueva tecnología es más que suficiente. Shadow of the Colossus fue un título increíble y precioso, al igual que Silent Hill 2 apenas ha envejecido. Aprovechaba al máximo las posibilidades de la Play 2 para tener una estética increíble. La forma en la que la luz deslumbraba y todo se desdibujaba en el horizonte no solo era una decisión estilística en sí misma, sino que también ayudaba a enmascarar las limitaciones de la propia PlayStation 2 de forma parecida a lo que hizo Silent Hill 1 en su momento. Shadow of the Colossus fue un juego que supo aprovechar su hardware de una forma magistral y su estética particular me parece algo muy importante que preservar. Salvo que lo del hardware es una exageración como una casa. El Shadow of the Colossus original muchas veces oscilaba entre los 15 y los 20 fotogramas por segundo. Hoy día nos hemos mal acostumbrado a que los juegos sean fluidos. Cada 2 por 3 alguien me dice que por qué no me pillo un monitor de 144 Hz para poder jugar al Counter Strike de forma óptima porque aparentemente 60 fotogramas por segundo no son suficientes. Hay gente que si no juega a 120 FPS lo pasa mal. Las audiencias de hoy día no podrían con esto y lo sé porque yo soy audiencias de hoy en día. O sea, adoraba este juego de pequeño pero madre mía si no han cambiado las cosas desde entonces. Y de nuevo, este problema se soluciona fácilmente sacándolo en PC. Hoy día cualquier ordenador sería capaz de hacer que esto funcionase a 60 fotogramas por segundo. No es necesario un remake, solo un port con que no vaya a 15 vale perfectamente. Ojo, el remake es precioso y estoy contento de que exista, ¿vale? Pero me hubiese conformado con una adaptación para ordenadores. O sencillamente sacarlo digitalmente. De forma ideal, un remake se atreve a mejorar. Sea lo clásico que sea un juego, casi siempre hay algo que se podría pulir más. Bloodborne es un título increíble de principio a fin, pero hay cosas que son objetivamente mejorables, como los tiempos de carga. Y muchas veces, estas son las partes en las que un remake puede perfeccionar un título sin ningún riesgo asociado. Cuando se trata de clásicos u obras de culto, siempre hay alguien que se va a molestar por el más mínimo cambio al original, pero mejoras como menores tiempos de carga o menús más cómodos, por ejemplo, son de muy difícil oposición. Los juegos de Bethesda se benefician especialmente de esto. Uno de los mods más descargados de Starfield fue precisamente una interfaz nueva para los menús que los hace más fáciles de usar y más rápidos. Quién sabe, igual cuando salga el remaster de Starfield en el 2025, pues meten menús más ágiles. Sin embargo, mis remakes favoritos se atreven a hacer algo distinto. Aquí ya entramos a lo subjetivo, aquí hay gente que piensa que a lo mejor puede empeorar o mejorar el remake, pero incluso mis juegos favoritos tienen zonas muy mejorables, que es una de las razones por las que me decepcionó un poco el remaster de Dark Souls. Porque es un juego increíble, histórico, prácticamente perfecto. La primera mitad. La segunda mitad del juego prácticamente podrían haber dicho, profe, no nos dio tiempo. Estas zonas están sin acabar, literalmente. Y Zaliz Perdida te quema las retinas para que no veas la cantidad de contenido mal reciclado que tiene. En su momento, Dark Souls fue una apuesta, lo entiendo. Tenían tiempo y dinero limitados para invertir en un producto de nicho. Pero en el 2018, que es cuando salió el remaster, ya era un título casi universalmente querido. Entonces, ¿por qué no dedicarle un poco más de recursos al remaster? Para que saliera la versión definitiva del juego que debería haber salido. Hay un montón de títulos así, juegos en los que se nota que los creadores no pusieron todo lo que querían poner. Un remake es la oportunidad perfecta de darle al juego la oportunidad que se merece. Demon's Souls, precisamente, tuvo este mismo problema. Podría haber tenido el mundo de los gigantes que se descartó del juego original. Ojo, no es lo mismo que remakes o remasters que añaden contenido que se cortó por una razón en un primer lugar. Precisamente por la actualización del 25 aniversario de Half-Life se añadieron niveles que no llegaron a la versión final y que se conocen como Half-Life Uplink. Y no me malinterpretéis, no es tan mal, pero uno puede ver por qué se cortaron. El conjunto, en mi opinión, es mejor sin ellos y mola tenerlos disponibles ya no tanto por tener la versión definitiva de lo que hubiese sido Half-Life, sino por tener una visión más completa de su historia y su desarrollo. Algunos remakes se hacen por razones equivocadas y de ahí salen los reemplazos. Warcraft 3 Reforged es el ejemplo más famoso porque según salió se retiró el Warcraft 3 original de las tiendas digitales, así que la única forma legítima de adquirir Warcraft 3 ahora es la versión inferior. Más que los remakes innecesarios, me duelen los relanzamientos que nos quitan la versión original, como en el caso de Warcraft, o que son peores, como los de GTA. Dentro de esto hay una clase especial de remasters que son básicamente emuladores. Sin el básicamente. El nuevo lanzamiento de Metal Gear Solid 3 es eso y la colección de Super Mario son literalmente emuladores para la Switch. Y lo peor de todo esto es que hay juegos a los que les sentaría increíble un remake, pero nunca les toca a ellos. De hecho, quiero terminar el vídeo dando ejemplos de títulos que son buenas oportunidades para un relanzamiento. Burnout 3 fue un juego increíble, completísimo. ¿Sabíais que tenía un modo online? Al igual que los Star Wars Battlefront originales, es víctima de ser pionero. Salió en la Xbox original y sobre todo en la PlayStation 2. Con la PlayStation 2 no tanta gente tenía la conexión como para aprovecharlo, pero hoy día ambos modos multijugador podrían tener éxito. Son rápidos, adictivos y sobre todo inmediatamente divertidos. Legacy of Kane es una saga muy única, con un guión incomparable. Su jugabilidad es justamente algo que ya no abunda tanto. Clásica de acción y plataformeo. Quizás demasiado básica para la industria actual, pero a cambio los diálogos y la atmósfera son absolutamente inigualables. Si digo que esta saga es básicamente Shakespeare con viajes en el tiempo, no estoy exagerando. Ahora, sufre lo que yo llamo el síndrome Kingdom Hearts. Es una franquicia dividida a lo largo de varias consolas, así que una forma cómoda de jugar a todos los títulos sería alucinante. Y como guinda del pastel, podrían añadir niveles o un epílogo que completase la historia, porque trágicamente la historia de Legacy of Kane se quedó a medias. Hace nada acabo de meterme con Nintendo por cómo hicieron el remaster de Super Mario 64. Escuchadme, ¿vale? Deberían haber hecho un remake del Super Mario 64 de la DS, porque aquel título era realmente único. No empezabas con Mario, empezabas con Yoshi rescatando a Mario, y luego desbloqueabas a Luigi y Wario. Ahora, la mayor barrera para disfrutar de este juego es de comodidad. La DS original no tenía ningún stick, pero en el hardware actual jugar con dos sticks sería increíble. Y con la incomodidad de estar en un nivel, encontrar algo que no puede hacer tu personaje, salir, cambiar, volver... ¿Qué tal si se pudiese hacer más rápido? Con un botón o un menú, sin tener que dedicar tanto tiempo a cambiar de personaje, un equilibrio que no trivialice la decisión de con quién juegas, pero que tampoco malgaste tu tiempo con intercambios innecesarios. La versión de la DS revivió un montón de la magia del Super Mario 64 original, pero metió tanto contenido nuevo que en muchos aspectos se sentía, bueno, precisamente, nuevo. Y es un compromiso que a mí me encantó. Parasite Eve fue un título único, mezcla de JRPG y juego de terror. El combate funciona por turnos, pero la clave es que tu combate funciona por turnos. Es decir, una vez pegas al bicho, te toca huir de él mientras esperas a tu siguiente turno. Es una increíble fusión de géneros que funciona sorprendentemente bien. Últimamente a Square Enix le encanta convertir su franquicia favorita de JRPGs en títulos cada vez más de acción. Y precisamente por eso me molaría mucho ver cómo harían una fusión hoy día de jugabilidad de terror y de RPG en tiempo real, que es algo con lo que tienen bastante experiencia últimamente. A donde quiero llegar, y ya para terminar, es que he puestos a hacer remakes y remasters que elijan bien los juegos, porque hay muchos títulos que se beneficiarían un montón de tener otra vida. Hay muchísimos juegos que me gustaría que sacasen o un remake o un remaster o sencillamente los porteasen a PC, porque hoy día son dificilísimos de conseguir. Pero de todos estos clásicos, el juego que más va a necesitar un remake es, sin duda alguna, The Last of Us 3.